...y las imputas disqueras que me están obligando a mi banda que a grabar cobre, que paren de mamar, que rolitas de Juan Gabriel, que de Camilo Seso, que José Luis Perales, que no me la chupen tan cabrón, la neta. Somos de las bandas que llevamos ya un poco más de 15 años chambeando. Mucha banda no nos conoce precisamente por eso, porque no nos prestamos a sus pinches mamadas. Apenas hubo una entrega de premios, pero la neta yo creo que la entrega más chingona es esta, ¿no? Poquita banda, pero que sabe qué pedo y que viene a apoyar al rock and roll nacional, que a de veras, a banda como nosotros, que nos damos en la madre componiendo exclusivamente para ustedes, bueno, me cae de madre. ¿Qué es ese pinche grito rock and rollero de mi banda? Son bien poquitos, pero neta, bien chingones, ustedes, mi respeto, es otro pedo. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí, lo prefiero así, mi amor, lo prefiero así. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí, lo prefiero así, mi amor. Yo lo quiero así. Yo lo quiero así, a saber que no me quieres más. Esperándote, mi amor, yo sé muy bien, sé muy bien que no me quieres más. Sin embargo, yo te quiero tanto. Si me lo pides, no te molestaré jamás. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí. Lo prefiero así. Lo prefiero así, mi amor, lo prefiero así. A ver ustedes cómo cantan, dice. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí. Te quiero ganar de todo el rancho y vivir con la ilusión de que vendrá otra vez aquí.